La gobernación de Santa Cruz quiere informar que después de un trabajo de más de 27 días, hoy estamos realizando o hemos ya concretizado el traslado de uno de los animales más delicados que teníamos en el refugio temporal de biotermal en Aguascaliente. Ha llegado aquí al bioparque Playland Park, donde profesionales de acá del bioparque y con el apoyo de la gobernación de Santa Cruz, el zoológico municipal, van a realizar la primera etapa de recuperación de tal vez uno de los casos más complicados y más notorios de este tema de los desastres, que es el de la osa valentina. Bueno, la osa valentina hay que un poquito recapitular en los cuadros con los que llegó. La osa valentina llegó del parque Otuki en un cuadro de inanición agudo y deshidratación severa, sumado a quemaduras en todas sus extremidades. Este animal pasó por un coma profundo de casi 20 horas, del cual gracias al concurso de los profesionales de todas las instituciones que les mencioné, se lo logró sacar, se lo estabilizó y después de hacer una evaluación entre todos los lugares que tenían las condiciones para poderlos recibir, se determinó de que el biocentro Playland Park era el que mejores condiciones ofrecía, tanto a nivel de manejo técnico como de infraestructura para poder alojar y recuperar a este animal en esta primera etapa, que es su recuperación física con vista a un proceso enfocado en su reinserción. Como le dije, la idea es que aquí se cumpla la primera etapa de recuperación, que es la recuperación física, en otras palabras, que sus quemaduras sanen. Una vez sus quemaduras sanen, la idea es retornarla, si quieren, una segunda etapa de readaptación al centro, bueno, a biotermal, donde se está estableciendo un centro temporal que por ahora tiene una licencia de funcionamiento de seis meses. Y en este proceso de readaptación, posteriormente, en caso de que la recuperación tanto física como de readaptación sea positiva, pueda ser devuelto a su hábitat natural, que tendría que ser el Parque Otuki, que fue de donde salió.